Novena a la Virgen de Fátima. Soy el Padre Miguel Ángel. Reza conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con los que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Dios, confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón, venimos a tus plantas para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena. Pedimos en silencio. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Amén. Día octavo María, Reina del Rosario Oración de este día Oh Santísima Virgen María, que en tu última aparición te diste a conocer como la Reina del Santísimo Rosario y en todas ellas recomendaste el rezo de esta devoción como el remedio más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos afligen, tanto del alma como del cuerpo, así públicas como privadas. Infunden nuestras almas una profunda estima de los misterios de nuestra redención que se conmemoran en el rezo del Rosario, para así vivir siempre de sus frutos. Concédenos la gracia de ser siempre fieles a la práctica de rezarlo diariamente para honrarte a ti, acompañando tus gozos, dolores, luces y glorias, y así merecer tu maternal protección y asistencia en todos los momentos de la vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Amén. Oración final Oh Dios, oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel, nos vemos en las redes. Comparte esta oración. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.